Yo sigo a nuestro Señor Jesucristo y hacen exactamente lo contrario en sus vidas, se portan de una manera diferente, como algunos que se paran, ¿no?, en frente de las cámaras y dicen, yo soy cristiano, mi libro favorito es la Biblia, ¿no? Dicen, mi libro favorito es la Biblia, bájenlo un poquito, ¿ok?, gracias, dicen, mi libro favorito es la Biblia y se portan de una manera completamente opuesta. Dicen, yo sigo a nuestro Señor Jesucristo, pero jamás voy a perdonar. Jamás voy a perdonar yo al que me hizo daño en esta vida. Y Cristo nos vino a enseñar una manera diferente de vivir. Él, en la cruz, a los que lo crucificaron, los que le hicieron daño, a los que lo golpearon, a los que le escupían en su cara, a los que lo insultaron, a los que le dieron latigazos tan fuertes, el de la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él los perdonó y nos enseñó a hacer exactamente lo mismo en nuestras vidas. Nos enseñó a vivir de una manera diferente. Yo vengo ahorita, después de pasar dos semanas en mi país, con mi familia. Y el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, mi paisano, todavía se acuerdan ustedes de San Juan Pablo II, ¿verdad? Sí. Más les vale. San Juan Pablo II, cuando trataron de asesinarlo en 1981, al que lo trató de asesinar, él lo perdonó en la cárcel. Es santo porque tenía una vida diferente a la que está acostumbrada a vivir la gente hoy en día. Es muy fácil pararse enfrente de la cámara de tele y decir, yo creo. Es muy fácil decir con mis labios, yo creo. Muchos de ustedes aquí están hoy en día porque son creyentes, creen. Hoy han venido porque es domingo de Pascua, católicos embarazados por donde quieran, ¿verdad? Saben ustedes de los católicos embarazados, están esperando que les nazca. Hoy les nació porque es Pascua, pero qué bien que vinieron. Pero una cosa es dar testimonio con mis labios y otra cosa es dar testimonio con mi vida. La verdad, de que yo soy cristiano, alguien que cree en el Señor Jesús. San Juan Pablo II es santo porque tenía una manera diferente de vivir. Había algo diferente en él, ¿no? Yo no puedo verlo, por ejemplo, en el YouTube. Cuando voy a YouTube y pongo su nombre y salen vídeos de él o prédicas de él, no puedo verlo yo sin llorar. Hay algo que tenía él, ¿no? Era una santidad, una manera de vivir, algo que brillaba de él, ¿no? Porque era diferente a lo que nos dice el mundo. En el mundo de hoy, estamos acostumbrados ojo por ojo, diente por diente. Y Cristo nos vino a enseñar algo absolutamente diferente, opuesto a cómo estamos nosotros acostumbrados a vivir. Cuando te pegan en una mejilla, debes la otra, dijo el Señor Jesús. A los que te insultan, no les respondes con insultos, sino bendiga a los que te maldizcan. Oren por sus enemigos, dijo el Señor Jesús. A los que les persigan, no les responden con persecuciones. Perdonen a los que los han hecho daño. San Juan Pablo II, a él lo eligieron obispo inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, terminó en 1945. Y la Segunda Guerra Mundial comenzó cuando Hitler, el líder de los alemanes, invadió a mi país, Polonia. De donde soy yo y de donde era San Juan Pablo II, el primero de septiembre de 1939, los alemanes, con Hitler, como su cabeza de ellos, invadieron a Polonia. Hitler no actuaba solo, él solo, no podía hacer nada. Nos siguieron. Como muchos hoy en día están siguiendo a muchos líderes en el mundo, como los de ISIS, ¿no? Los musulmanes. El líder de ISIS o de Altena no puede hacer nada solo. Porque somos malos. No queremos perdonar. No queremos vivir perdonando. No queremos vivir humildes. No queremos vivir amando a nuestros enemigos, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes destruyeron mi país, a la capital de Polonia, 85% de la capital de mi país fue destruida. Se quedó en ruinas. La catedral se quedó en ruinas. Todo el país se quedó en ruinas. Y la capital, 85% destruida. L millones de personas muertas. Los alemanes, cuando invadieron a mi país, pusieron campos de concentración donde torturaron a la gente. Hitler quería primero deshacerse de los judíos y después de otras razas, porque solo quería él que se quedaran los alemanes. Ese era su plan de él. ¿Se imaginan ustedes el rencor que existía en los polacos, en mis paisanos, después de la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes? Porque Hitler no actuó solo, ¿no? Él tenía ayudantes, él tenía ayuda. De hecho, cuando se dice la palabra alemán en mi idioma, es como decir una cosa fea, ¿no? Algo malo. Si quieres maldecir a una persona, le dices alemán. Y en eso entra Juan Pablo II, lo eligieron obispo. Y lo primero que hace él, porque no solo que lo eligieron obispos, sino también que lo eligieron el líder, el presidente de todos los obispos del país. Él escribe una carta. De parte del pueblo polaco, al pueblo alemán. Y en esa carta que escribe estas palabras. Les pedimos perdón a ustedes. El pueblo alemán. Y los perdonamos. Les pedimos perdón y los perdonamos. ¿Quiénes lastimaron a quiénes? ¿Quiénes hirieron a quiénes? ¿Quiénes hicieron el daño a quiénes, no? Los alemán les invadieron a los polacos. Y Juan Pablo II está diciendo que nosotros, los polacos, les tenemos que pedir perdón. Porque es ahí donde comienza el camino de la paz. Cuando tú te bajas del pedestal en el cual te has creado. Cuando tú te bajas de tu orgullo. Cuando tú das el primer paz. Y es por eso que hoy en día, en la Unión Europea, yo tengo bien mucha familia que vive en Alemania. Ya no existe ese mismo rencor. La paz ha llegado en tu propia vida. A lo mejor no sabes por qué debes de pedir perdón. A tus seres queridos. Los que te han hecho daño. Tú dices, jamás voy a yo hablarles. Ellos son los que me deben de hablar a mí. Y te vienes aquí a parar y a decir que sigues a nuestro Señor Jesucristo. Pero sigues en tu orgullo. Sigues con el rencor. Sigues pensando que eres mejor que los demás. Dices, jamás yo voy a bajarte a pedir el perdón a mi comadre patrocilla. Que me hizo daño. Que levantó falsos. ¿No? Jamás voy a pedirle yo perdón a mi comadre Chepa. ¿No? La que levantó falsos o chispeó de mí o habló mal de mí. Y jamás, jamás voy yo a pedirle el perdón a mi esposo que me insultó. Jamás voy yo a pedir perdón a mis hijos. O a mis padres, los que me hicieron daño. O a mis compañeros de trabajo. Jamás voy yo a hacer esto. Ellos son los que deben de venir de rodillas ante mí. Es fácil venir y decir, yo soy cristiano. Yo creo. Eso es fácil venir aquí y decir, yo estoy celebrando el domingo de la resurrección. No, no es fácil esto. Muchos de ustedes se van a mantener en sus cuevas. Su cueva de rencor. Su cueva que les está comiendo de adentro. Se van a mantener ahí. No van a experimentar la resurrección del Señor Jesús. Él resucitó para que nosotros también resucitemos a una vida nueva. No solamente en la vida que viene, sino aquí. Todo eso comienza. Aceptando el perdón de Dios. De hacer un propósito de vivir perdonando. Yo sé muy bien eso de mi propia vida. Mis padres, al llegar a este país, se divorciaron. Tenía yo que ir a la corte. Era bien horrible. El divorcio de ellos. Mucho rencor. Mucho odio. Y así siguieron ellos. En su odio y su rencor, como muchos de ustedes. Por no querer cambiar. Y si también no son de esas personas que van a misa. Como muchos de ustedes. Eran personas que iban a misa cada semana. Bueno, la mayoría de las semanas. Yo me metí al seminario a los 14 años. Y en el transcurso del seminario. Siempre le pedía yo al Señor. La reconciliación. De mis papás. Que cambiara su vida de ellos. Que los tocara. Le pedía yo eso. Siempre iba yo con el padre. Mi director espiritual. Y le decía yo. Que estoy pidiendo no que mis papás. Se reconcilien. Que se hablen. Que se les levante el rencor. Que se les levante ese odio que sintieron. Uno al otro. Y él solo me decía. Pídale al Señor. Y yo seguía pidiendo. Cuando el obispo me habló. Para decirme. Que me iba a ordenar sacerdote. Lo primero que hice yo era hablar. A mi mamá. Para darle las noticias. De que me iba a ordenar. Y cuando le hablé yo. Yo esperaba escuchar. ¿No? Que ella me dijera después de tantos años. Casi doce años en el seminario. Preparándome para ser sacerdote. Yo esperaba escuchar. Que ella me dijera. Ay que bien mi hijo. Que ya. Está a punto de terminarse tu camino. En el seminario. Y ya estás viendo la luz al final del túnel. Pero no. Lo primero que me hizo. Dijo ella. No era. Estoy tan feliz por ti. Que ya te vas a ordenar. Sino cuando yo le dije a mi mamá. El señor obispo me dice. Que va a venir tal día. A ordenarme. Sería bueno que. Vinieras que. Apartaras la fecha. Para estar conmigo en mi ordenación. Lo primero que me dijo mi mamá era. ¿Y tu papá va a estar? Porque si él va a estar. Yo no voy. Yo no voy. Si él va a estar. Yo no voy. Dijo ella. ¿Se imaginan ustedes. No quieren estar en la ordenación sacerdotal de tu hijo. Por el rencor. Y el odio. Y el resentimiento que sientes. Odio. Que mi mamá me ama. Yo no dudo eso. Pero su odio. Hacia mi padre. Por lo que él le hizo en su vida. Era mucho más grande. Que el amor. Que sintió ella por mí. Eso es lo que hace el odio. Y el rencor. Y el resentimiento. En la vida de nosotros. Te hace ciego. No puedes ver. Y eso es lo que Cristo quiere quitar. Para que tú vivas diferente. En esta vida. Para que tengas paz. Eso es lo que él dice. Cada vez que viene. Después de su resurrección. A sus discípulos. Dice. La paz esté con ustedes. Mi paz. No la paz del mundo. Mi paz. Pero para poder. Experimentar esa paz. Tú tienes que estar libre. Y la libertad. Es algo. Que está adentro. De una persona. Cuando sueltes todo. Lo que te ha tenido atado. En esta vida. Tu pasado. Todo lo que te han hecho. Todo el mal. También cuando hablé a mi papá. Él me dijo lo mismo. Cuando yo le dije. Papá. Vas a venir a mi ordenación. ¿No? Y dijo. Y tu mamá va a estar. No más. Él no dijo tu mamá. Él dijo otras palabras. Que yo no puedo repetir aquí. Pero saben quién. El amor de Dios. Es mucho más grande. Que cualquier odio. O rencor. O resentimiento. Que nosotros. Podemos sentir. Porque hoy. Estamos nosotros. Celebrando. El día de la resurrección. Que Cristo. Venció. Absolutamente todo. Que no hay que tener miedo. Sino que hay que confiar. Y yo. Yo le dije al director del seminario. El padre que estaba encargado del seminario. Le digo. Padre. Mis papás no quieren venir a mi ordenación. Porque se odian. Se imaginan ustedes como yo me sentí. Todos los otros muchachos. Que estaban ordenados ese día. Tenían su familia. Cuenta. Y él le dijo. No te preocupes. Vamos a poner a tu mamá. A un lado. De la iglesia. De la catedral. Y a tu papá. En el otro lado. Y eso es lo que les dije a ellos. No van a tener que sentarse juntos. Ni verse. Les dije. Vengan. Y vinieron. Vengan. 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 Y todos estos años en el seminario yo pidiendo el milagro de Dios. Como muchos de ustedes están pidiendo milagros en sus propias vidas. ¿No? Y el Señor me escuchó como siempre le ha escuchado. Como te escucha a ti. Y ese día de mi ordenación. Como en cada misa. El Señor Obispo. Estaba. En el altar. Y dijo. Y yo al lado de él. Yo aquí. El Señor Obispo. Aquí. Él dijo. Señor Jesucristo. Tú que dijiste a tus apóstoles. Después de la resurrección. Cada vez que veniste. A visitarnos. Mi paz les dejo. Mi paz les doy. Y después dijo. La paz esté con ustedes. Dense ahora. La señal de la paz. Yo vi. El milagro. En ese día. Que más anhelaba yo ver en mi vida. Mi papá salió de su lado. De la catedral. Yo lo estaba viendo. Él salió de su lado. Y se fue al lado donde estaba mi mamá. Y le dijo. La paz esté contigo. El milagro que yo esperaba. Dios me escuchó. Y les dije. ¿No se sienten ustedes mejor ahora? ¿No se sienten mejor? Eso es lo que Dios quiere en la vida. De cada uno de nosotros. La paz. ¿Cómo podemos experimentar. Ese paz en la vida. Dándonos cuenta. De que todo lo que hemos pasado. En esta vida. En la mano de otros. Lo pasamos porque no sabían. Lo que estaban haciendo. Los que te han hecho daño. No sabían lo que estaban haciendo. Los alemanes. Que andaban con Hitler. No sabían lo que estaban haciendo. Estaban bajo la influencia del mal. No del mismo demonio. Tu esposo que te hizo daño en tu vida. Él no sabía lo que estaba haciendo. Estaba bajo la influencia del mal. No tus hijos que te hicieron daño. No sabían lo que estaban haciendo. Porque si supiesen lo que estaban haciendo. No te lo hubiesen hecho. Los que te acusaron en esta vida. No tus papás. O cualquier persona en tu vida. Tus hermanos. Tus tíos. No todos en tu vida. Tus amigos. Los que te hicieron daño. Si supiesen lo que estaban haciendo. No lo hubiesen hecho. Ellos lo hicieron porque no sabían lo que estaban haciendo. No es lo mismo que grita el Señor Jesús de la cruz. Padre perdónanos porque no saben lo que estaban haciendo. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que agarrar en la vida. Para poder experimentar la paz. Así se va a levantar la roca. La piedra. Lo que te estaba ahí deteniendo. En la cueva. La roca se tiene que levantar. Cuando tú dices. Los que me hicieron daño en esta vida. No sabían lo que estaban haciendo. Se levanta la roca. Y entra la paz. A través del amor de Dios. A tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Viene esta Pascua. Para que tú te resucites. Para que te levantes de donde estabas. Para que puedas vivir. No la paz. Y el amor. Y la esperanza. Y todo lo que Él quiere traer a tu vida. La felicidad. La alegría. El gozo. ¿No? La aleluya. Para que sea fuerte en tu vida. Lo que Él vino a traernos. Yo también. Yo no les estoy diciendo que en mi vida. No he sentido el rencor. O el resentimiento. Es parte de la vida. En el divorcio de mis papás. Después de que mis papás se divorciaron. Mi mamá. Después de un tiempo. Metió a un hombre a nuestra casa. Y yo no quería a ese hombre. Porque yo quería tener mi familia para atrás. Como cualquier teenager. Cualquier adolescente. Yo quería tener mi familia para atrás. Y yo le guardé rencor a ese hombre y a mi madre. Por mucho tiempo. Y también a mi papá. Porque de todo lo que pasó en la casa. ¿No? Un día. Como yo estaba peleando mucho con ese hombre que mi mamá metió a la casa. ¿No? Ese hombre le dijo a mi madre. Le dijo. O tu hijo o yo. O él se va a ir de la casa o yo. Y mi mamá vino conmigo. Y me dijo. Tú te tienes que ir a vivir con tu padre. Tienes que ir con tu papá. Tienes que ir con tu papá. Me dijo. ¿Se imaginan cómo yo me sentí cuando ella me dijo eso? Rechazado. Traicionado. Matado por adentro. Lo mismo que muchos de ustedes experimentaron en las manos de los que los aman en esta vida. ¿No? Lo mismo. ¿No? Y así andamos muchos de nosotros. Guardando todo lo que nos ha pasado en la vida. Y yo andaba con ese rencor y resentimiento. Y yo. En el seminario. Yo le dije al señor. ¿Cómo es posible que yo voy a ser sacerdote? ¿No? Guardando esto. ¿Cómo voy a hablar yo del perdón si yo. Y del amor no si yo siento eso en mi corazón. Pero no me di por vencido. Seguí yo orando para que el señor. Obrara en mí. Y un día. Escuchando. Las palabras de mi señor Jesús. Cuando él dijo. Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Me di cuenta de que mi mamá. Me amó. Como ella sabía. Ella no me podía amar. De una manera diferente. De la que supiese ella. Ella solo me ofreció lo que podía. Y cuando ella me mandó a la casa de mi papá. Y yo fui con mi papá. Él ya tenía su familia. Yo le dije. Tengo que vivir contigo. Él me dijo. Como ya tenía su familia. Nosotros ya tenemos la casa llena. Me tenía que ir con mi tía. También mi papá me amó tal y como sabía. Él era un huérfano. Sus papás se murieron cuando era niño. Mi mamá viene de una familia alcohólica. Y cuando me di cuenta. Cuando el Señor me puso eso en mi corazón. De que ellos me amaron tal y como sabían. Se levantó la piedra. Los que te hicieron daño en esta vida. Si supiesen lo que estaban haciendo. No lo hubiesen hecho. Tú también experimentaste lo que experimentó el Señor Jesús. Ya es tiempo de resucitarse a una vida nueva. Ya es tiempo de salir de la cueva. De empezar a vivir como Él quiere que vivas. Amando y perdonando. No solo a los que te aman. Y que te aman conmigo. Sino a todos. Y más. A los que te han hecho daño. Amén. En este momento. Vamos a tener. El canto del obritorio. Vamos a pedir que todos los niños. Vengan adelante.